¡Feliz cumpleaños, Mercacentro! Hace 30 años este sueño se forjó Un gran hombre y su familia el camino comenzó Apoyar a los nuestros líderes en la región Con amor, con el Colima, su bandera levantó Desde todos es de aquí el centro de la economía Los hogares con inmensas, Mercacentro conquistó Desde todos calidad, ballena de economía Con trabajo y con empeño la familia se creció Son 30 años de luchar, son 30 años de perder Son 30 años de creer, gracias Tobina Son 30 años de servir, son 30 años de entregar Son 30 años para agradecer tanto amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!